Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mette Su gata lo va a buscar De noche brinca la verga Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Si que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto Esta de fiesta Silvestre Felino Tiene que echar a correr